Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, yo les doy la bienvenida y continuamos rumbo a la elección del 2021, platicando con los candidatos y conociendo sus propuestas. En esta ocasión nos encontramos con Cristian Ortiz, quien es candidato al Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Capitalina. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, son de franca. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Buen mes de haber iniciado la campaña, me imagino que muchos capitalinos ya lo ubican, ya tuvieron la oportunidad de platicar con usted en algunos momentos o dentro de la campaña, otros al menos lo han visto en espectaculares, en vallas, en comerciales. Sin embargo, ya me gustaría que, primero que nada, tú nos digas quién es Cristian Ortiz, qué lo impulsó para llevar para contender a esta alcaldía en este 2021, cuáles son las motivaciones y por qué también como Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, mira, mi nombre completo es Cristian Manuel Ortiz Muñiz. Soy un ciudadano, como cualquier otro, que se interesó mucho en poder participar en esta contienda electoral. ¿Por qué lo hicimos? Porque tenemos experiencia dentro de la administración, sabemos bajar recursos y sabemos que también hay un altazo ya importante en general de las personas que ya están cansadas o decepcionadas de que siempre quedan los mismos y que no hay avances. Nosotros nos organizamos, su servidor arma un equipo ciudadano. Todos los que estamos en la planilla no hemos participado en alguna elección popular. Conocemos a la administración. La mitad de la planilla es gente de zona de comunidades que han quedado súper abandonadas en Bonojoaco, capital, que han tenido un rezago en lugar de un avance. Y la otra mitad, pues, es gente de zona urbana, suburbana, especialistas en varios de los temas que entejan al municipio. Entonces, conformamos el equipo, presentamos una plataforma ciudadana y Movimiento Ciudadano nos abre las puertas. Es un partido que permite, a través de su plataforma, que ciudadanos interesados en participar en la vida política de su municipio puedan contender en este proceso electoral. Nos hicieron la propuesta, nosotros la aceptamos porque vemos que la plataforma, en mucho, va precisamente ligado a tener una participación ciudadana a través de una organización social. Nosotros queremos que la ciudadanía asuma ese liderazgo que tiene. La ciudadanía son los que nos deben de decir qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Y nosotros como ayuntamiento, como presidente municipal, debemos de ser gestores y asesores de las necesidades de la gente para poderla solucionar, siempre teniendo un contacto directo. Lo que nos pide mucho la gente, la ciudadanía es que no se olviden de ellos. Cuando son campañas, eso creo que es generalizado. Nada más en cuanto capital. Bueno, pues vale el candidato, presenta sus promesas o que se quedan en promesas y pide el voto y cuando llega para verlo es complicadísimo. Nosotros lo que queremos hacer es tener mucha comunicación y ser un gobierno itinerante. No esperar a que la gente, los ciudadanos vayan a presencia municipal, estén metiendo escritos y esperar si se les contesta o no. Nosotros queremos estar cercanos a ellos, estar con un cronograma de trabajo, con un cronograma de visitas a cada uno de los lugares a donde estamos acudiendo, divididos por sectores, para garantizar que el presidente municipal y sus directores van a estar con ellos trabajando y atendiendo las necesidades con ese programa de trabajo, ahora sí que a la medida de cada una de las zonas de Guanajuato Capital. Desde tu experiencia como capitalino, también como un ciudadano normal y dentro de lo que has trabajado con una administración pública, ¿cuáles son algunos de los factores que tú ves en donde podrías aportar en caso de ganar la elección? ¿Cuáles son como los aspectos más importantes en los que estarías trabajando? Pues mira, el aspecto más importante de lo que te pide la gente es seguridad, de estar tranquilo en su casa, estar tranquilo en la calle, en el camino a su trabajo, que sus niños puedan salir tranquilos a jugar a la calle, que tengan espacios dignos. Yo tengo una formación de abogado, de licenciado en Derecho y encaminada hacia la seguridad pública, hacia la seguridad ciudadana. Mi experiencia me dice que si tienes mucho contacto con la gente, si armas, los organizas a través de comités vecinales y los atiendes de manera adecuada y de manera puntual, se pueden lograr muchas cosas. Se puede prevenir el delito, que al final del día lo que el municipio busca es la prevención del delito a través de la presencia, sí, de los policías, pero también trabajando mucho lo que es el deporte, la cultura y la educación. Mi experiencia al que puedo aportar hacia la ciudadanía y me conocen, lo saben, porque ya estuve trabajando con ellos en esa rama de la seguridad y los puedo ver de frente y a los ojos, es garantizar un programa de trabajo en materia de seguridad que les garantice tener esa confiabilidad, que puedan salir a la calle y que los delitos y las fuerzas administrativas se puedan ir erradicando a través de esa comunicación. Comités vecinales con grupos de WhatsApp, con integrantes de la administración pública para ir atendiendo esas necesidades y a través de representantes del deporte y de la cultura, aprovechar todas las plazas que tiene Guanajuato, que son bellísimas, los callejones, poder crear actividades para los niños, niñas, los jóvenes, organizar torneos de deporte de manera frecuente y una propuesta de trabajo que también es, es poder implementar brigadas, cuando ya regresen los niños a las escuelas, a los planteles educativos, brigadas de prevención del delito, brigadas de cuidado del medio ambiente y brigadas de protección hacia los animales. Vamos a fomentar en los niños esa cultura de la prevención, del cuidado de su municipio en todos los ámbitos y eso sin lugar a dudas nos va a ayudar a que la seguridad en un corto, mediano y largo plazo se vaya mejorando en el municipio. Casi siempre escuchamos Guanajuato Capital y la gente afortunadamente lo reconoce como un lugar seguro donde los turistas pueden ir, pero en estos últimos a lo mejor meses, años, hemos visto tal vez un deterioro en el tema de seguridad. ¿Qué factores consideras tú desde tu experiencia que pudieron llevar a lo mejor a que el tema de la inseguridad se haya deteriorado un poco? Pues tener esa desatención, el no poder tener ese programa de trabajo adecuado para cada una de las zonas. Cada una de las zonas de Guanajuato si lo divides en sectores tiene una problemática en específico. En algunos serán los delitos de robo a casa de habitación, en otros serán extorsiones, en otros serán las faltas administrativas por el consumo de bebidas alcohólicas que te generan pleitos que luego también te generan robos. Nosotros lo que hacemos y lo que proponemos es que se esté analizando de manera semanal ese mapa delictivo para que cada una de las zonas sea estudiada de manera especial y se pueda tener una contención y atención en la parte administrativa sin delitos con una operatividad especial en la materia. Yo creo y repito, mucha de la gente que nos ve y que platicamos en campaña nos dice que no son tomados en cuenta, que no son escuchados y que no son atendidos. Eso deriva en que la autoridad no sepa cómo manejar los diversos problemas del municipio, en especial lo de la seguridad. Por eso la plataforma que nosotros tenemos es esa participación ciudadana de manera constante y hay que aprovechar la tecnología. Tenemos los WhatsApp, que es un contacto directo, en lugar de estar marcando el 911, que a veces es tardado también por falta de cultura de cómo utilizar este número, pero hay que aprovechar los grupos de WhatsApp. Vamos a implementar una aplicación a través de los smartphones para que tengan ese contacto directo, no nada más con el área de seguridad, sino con las demás áreas, porque la seguridad comprende todo. Así que es alumbrado, es limpieza, es la rehabilitación de espacios públicos, lo que implica la obra pública, tener un espacio digno, limpio y seguro, fomenta la participación y la convivencia ciudadana. Si lo tienes descuidado, olvidado, se convierte en un nido de personas que van a delinquir o van a consumir sus vicios. Entonces el rescate de los espacios públicos con la obra pública también va muy ligado. Entonces vamos a tener esas aplicaciones para que de manera constante podamos tener esa comunicación y se les pueda atender en algún momento. Oye, otra cuestión que también ha afectado de manera general y sobre todo en pandemia es el tema económico. Supongo que Guanajuato ha sido particular porque este municipio tiene una gran economía que viene del turismo y también de los estudiantes, de los estudiantes foráneos que van a justamente a la Universidad de Guanajuato a estar cursando y esto ha traído también, me imagino, un detrimento económico. ¿Qué propuestas tienes tú? Para poder reactivar económicamente la capital. Como dices, el municipio de Guanajuato es eminentemente turístico. Nosotros tenemos que estar listos para tener servicios de calidad. Ahorita ya se está recibiendo el turismo por el semáforo que lo permite la María. Pero cuando se permite el turismo masivo, ya con el semáforo verde, Guanajuato Capital tiene que ofrecer más oferta para que se pueda generar más ingresos a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro programa y en nuestros compromisos de campaña? Generalmente la gente cuando va a los turistas a Guanajuato Capital van y visitan el Pípila, Momias, La Blondia o el Callejón del Beso. Todo muy céntrico. Van de entrada por salida o van y se quedan nada más una noche, por la recta que existe en este momento. Nosotros cuando estamos visitando las comunidades nos damos cuenta que tienen un potencial riquísimo, que son comunidades hermosas, que es donde se puede realizar tanto un turismo ecológico, un turismo religioso y un turismo de aventura. Hemos detectado estas comunidades donde con el apoyo del ayuntamiento del presidente se pueden generar esos proyectos productivos que permitan que el turista a través de recorridos puedan llegar a estas comunidades, puedan tener más oferta y se puedan quedar más días en Guanajuato Capital. Eso va a permitir que se tengan más ingresos y que el mesero, la recepcionista, el de la estudiantina, el de la transportadora turística, el que tiene un puesto, un negocio de artesanías, de dulces, todos los que viven de manera directa o indirectamente, que es un gran porcentaje de los capitalinos, pues puedan ir generando esos ingresos. Y a la vez beneficiamos a las comunidades porque también en las comunidades pueden emprender sus negocios al recibir turistas. Al recibir turistas la obra pública de las realidades se va a ver beneficiada, se va a mejorar el acceso hacia sus comunidades. Pueden ponerse un negocio y se van a ver reflejados en ingresos. Vamos a reactivar en esa cuestión el turismo hacia Guanajuato para que se pueda generar esa derrama. Y en la primera regiduría pues me acompaña Lili Preciado, que es del sector hotelero y que trae todo el tema perfecto. Es decir, no son promesas, no son visiones, es un proyecto concreto que se puede realizar a partir del 10 de octubre con el favor del apoyo de la gente para el 6 de junio. Y obviamente para tener ese municipio atractivo para los turistas, pues lo tenemos que tener seguro, limpio y alumbrado. Y eso va a beneficiar también a los estudiantes cuando lleguen y nos permiten también las clases presenciales que el municipio de Guanajuato esté listo. En cuanto llegue el primer día para recibirlos, que tengan en su municipio adecuado, que se pueda reactivar la economía. Muchos de los negocios cerraron, se fueron los estudiantes, cafeterías, restaurantes, papelerías, cercanos principalmente a lo que es la Universidad de Guanajuato. Pues cerraron, se tuvieron que ir. Nosotros vamos a generar esos apoyos a través del presupuesto, apoyos, préstamos para que puedan reactivar su economía y el apoyo a los comerciantes va a ser total. Creo que es necesario que se les pueda regularizar, inclusive que se les pueda condonar algunos pagos para que puedan mantener su negocio y bueno, pues ir generando ese ingreso para sus familias, que es lo que nos interesa. Muy bien, Cristian. Para la población que nos está viendo, que está interesada en conocer un poco más de tu proyecto, incluso tu agenda, el itinerario, ¿dónde pueden ver las actividades y las propuestas que tienes? Bueno, tenemos la página oficial en Facebook, que es Cristian Ortiz, tenemos el Twitter, que es soy-cristian-o y tenemos el Instagram, que es cristian.ortiz.muniz. Ahí estamos subiendo las actividades de manera diaria, todo lo que hacemos en campaña y vamos subiendo de manera frecuente las propuestas en cada uno de los rubros. Ahí nos pueden dar seguimiento y podemos estar ahí presentándoles toda la oferta que tenemos para que nos tomen como una opción real y puedan elegir de manera informada y veraz. Pues ahora sí, que este 6 de junio, a Movimiento Ciudadano y a Cristian Ortiz. Cristian, pues agradecemos mucho aquí la plática con nosotros, que vengas a exponer tu propuesta de gobierno y te deseamos suerte en lo que resta de la campaña, para que tengan buenos resultados. Muchas gracias, sincero. Muchas gracias. Gracias también a usted por el favor de su compañía en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que continúen pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.